¡Suscríbete al canal! Pueden hacer más adelante una saga de tutoriales de Paint Tool 6 Pero como ya les dije, sería para más adelante hacer algo mucho más completo Para aquellos que se están iniciando en el programa y quieren saber cómo utilizarlo Y cuáles son algunos de sus truquitos, etc. Así que eso Así que no lo retraso más con el video Pero antes una pequeña noticia y es que en mi página de Instagram acabamos de llegar a los 1000 seguidores Y esto me pone súper feliz Porque jamás en mi vida creí llegar a los 1000 seguidores Así que muchísimas gracias a todos Y por llegar a los 1000 seguidores estoy realizando un Draw In This Your Style Challenge No sé si lo pronuncié bien Pero la cosa es que dibujalo a tu manera Challenge Por llegar a los 1000 y donde estoy sorteando 3 ilustraciones full body a los 3 ganadores Hay plazo para entregar sus ilustraciones de esta ilustración hasta el 30 de octubre Así que por si quieren participar, pues participen, bienvenidos sean Así si quieren tener una ilustración gratis por un dibujito Mira tú Y eso Más información, el link estará aquí abajo en la descripción Ahora sí Comencemos Antes de saber sombrear pieles Vamos a aprender lo básico Que son los modos de capa En los modos de capa da distintos efectos a cada capa Con respecto al coloreo Yo el modo de capa que utilizo siempre para colorear y sombrear es el modo multiplicar ¿Y qué es lo que hace? Como ven aquí yo tengo 4 esferitas de distintos tonos de pieles Desde un tono más claro hasta el tono más oscuro Y con la capa multiplicar yo puedo pasar utilizando el mismo tono de piel base Y este solo se va a ir oscureciendo de a poco Puedo ocupar hasta incluso el mismo color con el que se empezó a oscurecer Para seguir sombreando un tono más oscuro Este modo de capa ayuda bastante porque toma un sombreado mucho más natural del color Y no tienes que estar escogiendo colores a la chunte Por decirlo de alguna manera Consiguiendo un resultado mucho más natural del sombreado Este tipo de modo de capa lo puedes utilizar en todo tipo de sombreado Sea de pieles o ropa o objetos etc. Lo puedes ocupar en donde sea Así que la cosa es que tienes que perderle el miedo y comenzar a practicar Vamos a partir con lo básico y es coloreando pieles claras Ya sabiendo colorar pieles claras te da el pie para poder colorear pieles más oscuras O de distintos tonos de color Ya que el procedimiento es exactamente el mismo Colocas el tono base que va a ser siempre mucho más claro Y luego con la capa modo multiplicar empiezas a colorear y comienzas a sombrear Yo aquí les voy a mostrar como yo sombreo a mi manera el tema de las pieles No digo que sea la manera correcta porque hay distintos tipos según el tipo de artista Hay muchos estilos así que mi manera no es la correcta Yo se las estoy enseñando para que se hagan una idea De que pueden haber muchos estilos distintos para esto Yo aquí comencé colocando primero el tono base que es un tono súper claro Y luego de eso creo una capa sobre esa capa base a la cual le puse base La capa nueva que acabo de crear la recorto y le aplico el modo multiplicar Con esto ya con el mismo tono de la base puedo comenzar las primeras sombras de mi dibujo Que van a ser las sombras más suaves y que van a estar en la gran parte de la ilustración Porque después con otros tonos se van a ir oscureciendo ciertas partes para darle mayor volumen ¡Suscríbete al personal de este вкус! ¡ stan одним de certified robux! ¡Suscríbete al canal! Ahora con un tono más oscuro más tirando hacia el marrón Siguiendo utilizando la capa multiplicar Vamos a sombrear todas aquellas partes que chocan con la piel Por ejemplo entre medio de los flequillos, las cejas, el contorno del rostro No de manera tan acentuada sino que se note que ciertas partes son más oscuras porque hay una diferencia En donde si se va a notar más va a ser en el cuello Justo por debajo del mentón ahí se va a notar mucho más el marrón para hacer la diferencia Porque dependiendo de cómo quieras que vaya la iluminación, este es como iluminación estándar Pero el cuello siempre va a ser más oscuro, se va a notar un poco más oscuro que el resto del cuerpo Eso ya depende de cada uno Pero yo lo hago así Ahora depende de ustedes si lo quieren dejar así Igual queda bien pero yo prefiero darle un poco más de colors Y utilizar sombras lilas Estas sombras lilas yo las ocupo para definir párpados, el interior de las orejas Un poco la base de la nariz, la base del cuello Y esto es solamente para darle un poquito más de profundidad Y obviamente para que haya un pequeño juego de luces Que si bien en un principio a ustedes les puede parecer como muy extraño No tengo tonos lilas en la piel pero es cosa de atreverse y experimentar Queda súper bien ¡Suscríbete! 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 Y ese tono medio damasco lo utilizo para pintar toda la parte de la cuenca Por donde están las ojeras hasta llegar a las mejillas Esas van a ser las partes que tienen más color por el rubor Como cuando uno se sonroja Y luego con un tono más rosadito Se sombreará la base de las mejillas Y la nariz Y también el labio Esto ayudará a que nuestro personaje no se vea tan paliducha Y tenga un poco de rubor Como caché extra dibujé unas pequeñas líneas Así como para hacer como el sonrojo Un detallito es opcional Pero yo consideré que se vería lindo en esta ocasión Así que se los coloqué igual Y una vez ya terminado todo eso Procedemos a darle el brillo con un tono más clarito Casi bordeando el blanco en los labios y en las mejillas ¡Listo! Piel terminada Este mismo procedimiento Tal como les dije en el principio Se utiliza para pieles oscuras o pieles de distinto tono Así que yo les invito a que practiquen harto Y le pierdan el miedo a utilizar los colores Y los distintos modos de capa que tiene Paint Usay Ahora voy a terminar de pintar todo esto Antes de que me dé una crisis de ansiedad Porque está todo vacío ¡Listo! 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 Hasta aquí el vídeo de la semana si les gustó denle like suscríbanse y compartan porque eso de verdad te ayuda muchísimo no olviden también seguirme en mis redes sociales en instagram como en yamena y en twitter como angiards muchas gracias por ver y nos vemos la próxima semana bye bye un saludo